Música Bueno, actualizamos datos del tiempo, a esta hora la temperatura es de 3 grados 3 décimas Me siguen hiriendo el corazón, porque dale, si la mínima era de 5 para hoy, ya está ¿Por qué me mentís? Ya está, ¿por qué me mienten? ¿Por qué? Descaradamente encima La humedad ahora se fue al 99% de acuerdo a lo que indica el último reporte y la última actualización por parte del Servicio Meteorológico Nacional El cielo se encuentra despejado con presencia de neblina, en este caso de niebla Mirá, estamos viendo allí 3 imágenes de distintos puntos de la ciudad de Paraná Con una visibilidad reducida a los 200 metros La pausa en el despertador en esta mañana y ya volvemos Si llegas a mi tierra te encontrarás Un manantial de estrellas sobre el palmar Calandrias, vente veos y algún sol sal Si venís a mi tierra regresarás Te espera la dulzura del naranjal Y los atardeceres del Paraná El baile y la alegría del carnaval Entre ríos te llena de paz Entre ríos te pone a soñar Entre ríos te quiere invitar Con un mate Te quiere invitar con un mate lleno de amistad Vení entre ríos a dormir las mejores siestas A conocer sus pueblos y sus fiestas De orilla a orilla encontrarás chamameseadas Amigos sinceros, charlas y guitarreadas Conocerás caudillos, poetas, pescadores Leyendas, mitos y compositores El sabor del pescado de río y de la torta frita Al ritmo de un tanguito montielero y de una chamarrita Lleno de amistad Entre ríos te llena de paz Entre ríos te pone a soñar Entre ríos te quiere invitar Entre ríos te quiere invitar Con un mate Lleno de amistad Lleno de amistad Lleno de amistad Vení a vivir esta aventura Lleno de amistad Vení a vivir esta aventura Esta aventura